Calabó y bambú, bambú y calabó Calabó y bambú, bambú, calabó El gran cocoroco dice tucutú, tucutú La gran cocoroca dice tocotó, tocotó Es el sol de hierro que arde en Tombuctú Es la danza negra de Fernando Po Es el sol de hierro que arde en Tombuctú Es la danza negra de Fernando Po El cerdo en el fango cruñe, brú, brú, brú El sapo en la charca sueña, cro, cro, cro Calabó y bambú, bambú y calabó 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 Rompen los juncunes en furiosa Los congos trepidando, oh, oh Es la raza negra que ondulando va En el ritmo gorda, en el ritmo gordo de Marillanda Llegan los botucos a la fiesta ya Danza que te danza, danza la negra se da Calabó y bambú, bambú y calabó 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 El gran cocoroco dice tucutú, tucutú, tucutú Pasan tierras rojas, islas de Betún Haití, Martínica, Congo, Camerún Las papiamentosas, antillas del ron Y las patuonesas, islas del volcán Que en el grave son del canto se dan Calabó y bambú, bambú y calabó 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 Es el sol de hierro que arda en Tombuctú Es la danza negra de Fernando Po El alma africana que vibrando está En el ritmo gordo de Marillanda Calabó y bambú, bambú y calabó 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.